José Luis Serrán Soy José Luis Serrán De hecho, primero muchas gracias a todos los que me van a prestar sus oídos un toque Gracias al talentazo que ha salido hace un toque y en realidad también súper chévere, soy un poco nervioso después de haberlo visto y a la gente que quiero que esté por allá esta canción se llama It's been a while o hace un rato y nada, de hecho habla cuando las cosas en pareja no están por ahí que tan bien pero todo puede arreglarse por ahí va y 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